Cada vez que quiero traer, cada vez que quiero respirar apareces tú Entre besos y caricias, entre las tuyas son las que seré mi gestión Siento que me quiero, tengo, siento que eres igual cuando alcanza de ti Yo no puedo ser tu reina, no, no puedo ser tu reina, no Aún te espero, ahora te quiero Entre las hojas de la luz, no hay que dejarse espinar y ya no seré mi gestión ¿Por qué? Aún te espero, ahora te quiero Y no te gustan cada noche a mirar que yo iba porque te soñé tan una vez ¿Por qué? Aún te espero, ahora te encontrarás lugar a los sueños que no me esperé Lo he derrubado al sentido, a lo grito si le digo que te quiero Y te encuentro en un suspiro y te encuentro aquí conmigo al amanecer Soy muy bien que me hace daño, sé que siempre van los sueños Te espero, ahora te quiero Entre las hojas de la luz, no te encuentro en un sufrimiento y ya no sabré para que aunque espero porque nos quedamos y me gustó que la noche ni la que iba a liar porque crees que es mañana amóname 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 Me gustó cada noche, mi hija, querido, ¿qué haces? Pues bien, ¿no quieres? ¡Alguna de mí! ¿Quién sé? ¡También! ¡Alguna de mí! ¡Alguna de mí! ¡Alguna de mí!